Hola a todos, me ha llegado este paquetillo, que es ni más ni menos que algo que voy a explicar. Este unboxing, de entrada, no sería algo que normalmente haría, porque tampoco lo considero importante, pero os voy a explicar el sentido de este unboxing. El tema del sentido de este unboxing es que algunos me habéis hecho algunas donaciones, una cosa inesperada y que os quiero agradecer. Yo que sé, Respergu, Ricard Mestre, Dovnar, Tronky Tronquista, bueno, todos los que habéis aportado alguna cosa. En serio, muchísimas gracias. Y la verdad es que estas donaciones, a veces, ya os digo, casi se reinvierten en cosas que luego aprovechas para el canal. Y este es el caso de esto. Esto me lo he comprado, podría decirse que es un regalo vuestro, en cierta forma. Un regalo, pues con este tipo de donaciones, que uno no espera y que, hombre, la verdad es que satisface mucho. Ya os digo, me he dejado nombres, me sabe muy mal, ahora mismo no los tengo en la cabeza. Pero son todos considerados totalmente como parte de esto, ¿no? Y en este caso me he comprado un juego, un juego de una compañía que es Ocean, que yo pensaba que tenía. Y esto pasa a veces, ¿no? Te piensas que tienes un juego y luego no lo tienes. Resulta que no lo tienes. Y dices, ¿cómo puede ser que no tenga este juego en mi colección de juegos de Spectrum? Y el juego en cuestión es este. Ni más ni menos que el Movie. El Movie en edición inglesa. Aquí he puesto algo. Dos actos. Bueno, el Movie, edición inglesa, caja más grande. Aquí lo veis. La cinta. Esta es la cinta. Made of the Game. Imagine. Bueno, Imagine Ocean, ¿vale? Aunque ponga Imagine, ya era Ocean. Y esta es la edición física inglesa, ¿vale? Así en cajas grandes y todo eso. La verdad es que me... Creo que me salió por unos 14 euros, envío incluido. Que ya es un poco mi tope de pagar por un juego de Spectrum, la verdad. Y aquí lo veis. Bueno, no está en perfecto estado. Está un poquito así de manchitas. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Yo que se es... Yo que considero que es un clásico que había que tener. Porque es el... Un juego que ha sacado en el canal. Un juego imprescindible. Y tenía que tenerlo en la colección, ¿no? Y además es un juego que, parezca mentira, no lo es de los que más le he dado en el Spectrum. Y creo que es el momento de arreglar ese error, ¿no? Y darle bastante más de lo que le he dado al juego. ¿Vale? Bueno, en fin. Movie. Versión Spectrum. En versión inglesa. Caja grande. Ya lo veis. Esta peatina irá afuera. Obviamente. No me gusta. Estos papelitos a veces. Pero bueno. Tenía que ir en la colección. Movie. Clásico. Entre clásicos. Y lo dicho. Aprovechar este vídeo para dar las gracias a los que habéis donado. A los que comentáis. A los que aportáis. Y agradeceros en cierta manera. Y sirva también este vídeo. En cierta forma. Para agradecer a los 1700 suscriptores que acabo de conseguir. Hace nada. Que independientemente de la cantidad. La verdad es que no me puedo quejar del ambiente. Del buen rollo del canal. En general. Y de las ganas. Y de los comentarios que hacéis en general. Y bueno. Es un placer tener una audiencia tan. Tan. Tan inteligente. En el sentido. De. Más amplio. De la palabra. O sea. Nada de. Que no busca aquí. Ni salseos. Que no busca aquí estupideces. Sino que busca. Videojuegos. Y esa. Es. Una cosa. Realmente inteligente. Parece que no. Pero es eso. Yo considero que. Sobre todo. El público que me ve. Es un público. Al que tengo que respetar. Y por eso. Siempre. Haré. El mejor. Producto. Aunque quede mal decirlo. Producto. Posible. Para. Porque mi público. Es un público. El que. Me tomo en serio. En ese sentido. No es un público. Tonto. No es un público. Estúpido. Sino un público. Que merece el máximo respeto. Y vaya por aquí. Por delante. Esto. Agradeceros. Sabed que esta copia. En el cierto modo. Me la habéis regalado. Todos vosotros. Los que estáis aquí. Los que hacéis clic. En cada vídeo. Los que habéis aportado. En mi paypal. También. En especial. Esos. Se puede decir. Que me. Me habéis. Comprado este juego. Y en general. Pues nada. Quizás te mal. Quizás te mal. Decirlo. En un canal. Me han aportado. Y todo eso. Pero. Cuando lo hacen. De una manera. Tan desinteresada. Y de tan buen rollo. Y encima te ponen palabras cariñosas. Como. Por el gran trabajo que haces. O el trabajo que hacéis. En el mundo al espectro. Etcétera. Solo por eso. Vale la pena. Dedicaros estas palabras. Lo dicho. Muchas gracias por estos 1700. Y nos vemos pronto. Chao. Y un abrazo. Lo dicho. Gracias mil. Que bonita es la copia del movie. Chao. 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 Gracias por ver el video.